Continuamos con esta cobertura en equipo con nuestro reportero Luis Zaragoza, que se encuentra en Long Beach, donde ya hubo problemas hace pocos días. Luis, adelante. Carmen, efectivamente, problemas de inundación, como puedes ver, algunas personas, algunos residentes, pusieron ya sacos de arena precisamente para esperar esta tormenta. Miño en downtown, entonces quería poner los sandbags. Alma Pérez, residente de la ciudad de Long Beach, acudió a uno de los centros en donde se regalan sacos de arena, ya que la lluvia que se aproxima le preocupa. Los estragos que ocasionaron las tormentas pasadas dejaron a varios residentes de un área de Long Beach atorados en un encharcamiento de agua. Las carreteras bastante resbalosas, que significaron un peligro para varios conductores. Pues las personas no saben cómo manejar, entonces manejo por mi trabajo, entonces a veces me cambio en cosas así. Ante la posibilidad de deslaves e inundaciones, departamentos de emergencia y autoridades locales a lo largo del sur de California se preparan para asistir cualquier incidente que pueda presentarse. Esperamos la posibilidad de invasiones, cortes al servicio eléctrico, entre otras situaciones de peligro. Les pedimos a los residentes de estar preparados con todo lo necesario para evitar cualquier incidente. También organizaciones como TODEC, que brindan asistencia a trabajadores agrícolas en los condados de Riverside y San Bernardino, están preparados con un centro para recibir llamadas de comunidades que no hablen inglés ni español, ya que tienen traductores en dialectos purépecha y mixteco. La línea de TODEC, la línea de emergencia, ahorita está abierta de 9 a 5. En cuanto haya una emergencia, nosotros la abrimos las 24 horas para estar ahí las 24.7, al pendiente de todas las llamadas que tenemos. La lluvia llegará en las próximas horas, por lo que quienes pudieran verse afectados, hacen lo que puedan para evitar que el agua entre a sus hogares. ¿Afectó la tormenta pasada? Sí, tuve mucha agua en el condominio, entró, todo se mojó, entonces por eso estamos previniendo, a ver si eso ayuda. Así es, hace un par de horas el condado de Ventura acaba de emitir una advertencia de evacuaciones obligatorias en zonas de alto riesgo, una advertencia que podría extenderse también para otros condados. Gracias, Long Beach, yo soy Luis Zaragoza, regresamos contigo Carmen a los estudios. Gracias por esta importante información a Luis Zaragoza.